Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto tenerlos en este espacio. Voy a presentarles una invitada que tenemos para hoy. Tenemos una conferencia muy importante. Nuestra invitada es María Claudia Lacutir. María Claudia Lacutir es consultora internacional, conferencista, es columnista y es directora ejecutiva de Amcha en Colombia. Dentro de su trayectoria profesional ha sido ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, presidenta de ProColombia, gerente de la campaña Colombia Es Pasión y vicepresidenta de Imagen País. Es muy satisfactorio y muy chévere tener de visita a María Claudia acompañándonos porque en sus estudios ella es egresada de la Universidad Externado, de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales. Además tiene una maestría en Economía de la Universidad de Cornell y Estudios de Culinaria en la Universidad de Johnson & Wales. Ha tenido varios reconocimientos. La revista Fast Company la catalogó como la cuarta persona más creativa del mundo de los negocios. Recibió la orden al mérito exportador Carlos Lleras Restrepo por su contribución al desarrollo de las exportaciones colombianas y es autora del libro Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo. Disculpen un momento aquí, perdí la pantalla. Entonces, para nosotros es un placer tener a María Claudia que nos va a acompañar. Tengo, disculpen, tengo aquí un pequeño problema técnico. Ustedes tienen el pantallazo con el nombre de la conferencia y los detalles. Exactamente. Buenas tardes. Sí, bueno, la conferencia para hoy se ha denominado tendencias en turismo y cómo involucrarlas en la planificación y desarrollo del turismo. Bienvenida entonces, como bien decía el doctor Leonardo, doctora María Claudia. Ya está nuestra conferencia, ya se van a estar uniendo otras personas que nos están contactando. Entonces, yo creo que ya podríamos comentar la presentación. Gracias. Aquí estoy, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, primero muchas gracias a Enda y a Leonardo por la invitación. Para mí es realmente un placer acompañarlos en el día de hoy y espero, pues, así como yo disfruto enormemente este tipo de charla, que ustedes disfruten la información y cualquier duda, inquietud, pues, que me dejen saber al final de la misma para poder construir a esto que yo creo que todos podemos poner un grano de arena en el camino para lograr un futuro mejor para el turismo. Como bien se mencionaba, la temática del día de hoy es tendencia de turismo y cómo lograr implementar en la planificación el desarrollo del turismo. Y parte del ejercicio, cuando uno está hablando de turismo siempre, y yo creo que lo hemos visto en todo lo corrido del año pasado, estaba muy enmarcado a la connotación de transformación. Muchos hablaban en cada uno de los espacios que entramos en un contexto de transformación del turismo. Pero yo creo que más que transformación estamos hablando es de un contexto de adaptarnos y sobrevivir. Y en ese sentido, ya a largo tiempo, no aplica al 100% y podemos decir que el 2021 va a ser un año para el sector de turismo de adaptarse y sobrevivir. Y basado en eso, están planteadas las tendencias que quiero compartir con ustedes, como también factores que están delineando esas tendencias y al mismo tiempo cuatro grandes vectores que son los que van a regir cómo lo vamos a implementar. Lo primero que tenemos que comenzar es, el año 2020 fue un año donde el COVID y la pandemia en general hizo una injerencia muy importante en dejar mostrar las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas que tiene el sector turismo. Cosas muy positivas, como veremos en el transcurso de la presentación, pero al mismo tiempo muchas otras para mejorar, otras para cambiar rotundamente y unas oportunidades contundentes que van a fortalecer el proceso del desarrollo turístico. Pero no podemos dejar que mencionar, antes de entrar a ese proceso de lo que vamos a esperar para este año y de pronto el siguiente, de comenzar a mostrar qué fue lo que la pandemia empezó a generar a nivel de... Perdón, yo estoy viendo... Voy a quitar un momentico el video porque estoy viendo que se me corta, entonces ahí yo creo que se ve mejor. Entonces, como le mencionaba, una de las cosas que tenemos que hacer dentro de este proceso es entender cuál ha sido esas grandes acciones e importancia del turismo que ha dejado la pandemia. Y lo primero es que el turismo es un sector, es una industria vital para el desarrollo económico de cualquier país. Genera el 10.3% del PIB a nivel mundial, en Colombia es el 3.9% del PIB, 6.751 millones de dólares. En los 49 países menos desarrollados, 46 de ellos dependen del turismo de una forma importante. 330 millones de puestos de empleos, en Colombia es 1.9 millones de empleos, representa de uno de cada cuatro nuevos empleos a nivel internacional, son establecidos por el sector turismo en los últimos cinco años. Eso puede sonar muy poco o puede sonar más o menos, pero si uno pone la importancia de esa generación de empleo, y cuando vemos que ese uno de cada cuatro son de turismo, el 54% son mujeres, cabezas de familias que están generando ese empleo dentro del sector turismo, en comparación con un 39% de las mujeres que trabajan en la economía a nivel internacional. El sector también experimentó un crecimiento importante en el 2019 de 3.5%, superando el crecimiento económico mundial que fue de 2.5%, en Colombia de hecho fue mucho mayor, y cuando vemos que a nivel de vuelos frecuencias en un solo día, y esto es una dimensión que de verdad toca como entender lo importante que es el turismo para ciertos sectores, 230 mil vuelos cruzaron el mundo en un solo día. Eso quiere decir que la frecuencia, la movilidad, la transferencia de personas de un país a otros, es generado en gran mayoría por el turismo. O sea que lo primero que tenemos que resaltar dentro de este proceso de la pandemia es la importancia que connotó el turismo a nivel internacional, pero al mismo tiempo también tenemos que ser claro que con la pandemia se mostró una saturación de los destinos. Los visitantes se concentran en pocos núcleos turísticos, la falta de oportunidad de los residentes para decidir sobre sus destinos empezaron a generar acciones en contra del turismo, se vio con la pandemia una cantidad de animales, de nuevas formas de vida, si se puede decir, en diferentes ámbitos donde anteriormente no se veían, que fue dando una connotación cada vez más de la importancia que tiene el turismo, pero al mismo tiempo también la importancia negativa que puede generar en un impacto medioambiental como social, lo que va a permitir que también las empresas en este sentido podamos mirar hacia el futuro con un prisma diferente. El ingreso del turismo internacional, como se venía dándolo en un ingreso creciendo, tuvo un decrecimiento en la crisis económica del 2009, pero nada parecido a lo que se está viviendo. Aquí hay una connotación muy importante. Para tener el contexto de esa importancia del sector de turismo versus lo que hoy se está viendo en los temas de lo que estamos recibiendo, pues efectivamente es un golpe muy grande. Estamos viendo que el 2020, como lo dijo la OMT, fue el peor año de la historia del turismo, con mil millones menos de llegadas internacionales. Al principio, yo no sé si alguno de ustedes tenía estas cifras, como en abril, mayo, la OMT estableció tres escenarios. Un escenario, digamos que positivo, donde iba a haber una reducción del menos 62% en la llegada de turistas. Otro era que era más o menos 910 millones de dólares de ingresos menos. La hipótesis dos, que era como el escenario medio de menos 73 y la hipótesis tres de menos 79. El cierre del 2020 llevó a un decrecimiento del 74% a nivel mundial. Las Américas en un 69%, pero países como Asia, Pacífico, fue de 84%. Efectivamente, estuvimos cerca de la hipótesis tres, que fue el peor escenario que nunca ha tenido, o mejor dicho, que es la primera vez que sucede desde muchos años a nivel de turismo y sus resultados. Estamos viendo que estos resultados se pueden resumir en una pérdida de 1.3 miles de millones de dólares en ingresos por turismo. Eso es 11 veces superior a la que produjo en el 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial. El riesgo de perder entre 100 y 120 mil millones de empleos y una caída del 40% en la inversión extranjera directa. Y si a eso le sumamos que el 80% del tejido empresarial de turismo a nivel mundial son pequeñas y medianas empresas, estamos viendo un contexto que no permite generación de tendencias y transformaciones, sino como venimos diciendo desde el principio, aquí estamos ante un año de adaptación para poder sobrevivir. Sin embargo, sí hay tendencias que están guiando hacia esa adaptación, hacia ese proceso de poder sobrevivir. Y parte del ejercicio de la presentación es mostrarles a ustedes un poco sobre el tema. El cambio climático, como lo mencionó el Pentágono el año pasado, que me pareció que era bastante acertado su frase, es el cambio climático es un multiplicador de amenaza. ¿Por qué es un multiplicador de amenaza? Porque no es un tema de amenaza virtual, es un tema real. Y es un tema real que está impulsando a que los conflictos se puedan empeorar. Los recursos van a ser más escasos, las poblaciones ya lo estamos viendo, están migrando, y eso genera una desestabilización, no solamente de estados fuertes, sino también de estados frágiles. Hay un proceso que requiere de acciones políticas que no se están viendo con contundencia. Y al mismo tiempo estamos viendo que el cambio climático no solamente estamos hablando de uso de residuos sólidos, sino también de residuos líquidos. Estamos hablando también del mismo impacto de las personas en los diferentes territorios. Es también el proceso de trabajo conjunto con las comunidades. En fin, como bien dice el último bullet, el cambio climático ya no es una causa, sino es parte de las soluciones que tenemos que establecer a nivel internacional. De hecho, cuando miramos los estudios a nivel mundial de encuestas que se han desarrollado, podemos encontrar, por ejemplo, que en Corea del Sur, en México, en Francia, más del 80% de la población ve el cambio climático como una gran amenaza. En Estados Unidos es el 60%. En Colombia no hemos encontrado todavía una encuesta que nos pueda determinar, pero ya sabemos que hay movimientos que están mostrando cada vez más la necesidad del trabajo hacia un mejoramiento en este sentido. Y pues parte del ejercicio es cómo esas tendencias también están involucrando el cambio climático. Aquí podemos ver que efectivamente, y yo creo que es bastante diciente la gráfica, el COVID está para quedarse y son múltiples las variables que me dan para decir y hacer esta afirmación. Tenemos no solamente el COVID-19 como una pandemia que ha logrado desestabilizar todas las economías del mundo, sino que hay mutaciones. Y a pesar de que hay un esfuerzo enorme por parte de las empresas de generar la vacuna de los gobiernos, de hacer procesos de vacunación, vemos y parte de lo que se ha visto en diferentes estudios también a nivel internacional de múltiples organizaciones y asociaciones es que cada mutación trae un análisis, trae un estudio y trae una validación de que la vacuna vaya a funcionar. Por eso parte del ejercicio y el llamado también que se hace es el autocuidado es prioritario ante esta situación. Y el turismo dentro de esas tendencias que se van a dar es cómo logramos generar que cada una de las personas genere ese autocuidado. Vemos un 2021 con grande signo de interrogación, un 2021 que efectivamente trae un cambio en todo tipo de previsiones y al mismo tiempo vemos un 2021 que tenemos que estarlo monitoreando constantemente. Por eso cuando hablamos de las tendencias y cómo podemos implementarlas en la planificación y el desarrollo, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estamos viendo ese proceso de tendencias porque van a ser cambiantes, no van a ser estáticas. Vamos a ver también que parte del ejercicio es que va a haber unos factores que van a estar afectando e influenciando el desarrollo del turismo y esos factores también van a cambiar. Por eso parte de toda la temática es si hay tendencias pero son tendencias de adaptarse para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque son cambiantes, son tendencias que nos van a permitir tener una guía pero no va a ser una guía a largo plazo. Nos van a permitir mirar el contexto pero no mirar el más allá. Y yo creo que a partir de la pandemia, desde el año pasado, todas las personas que trabajan en el sector de turismo tienen que estar con una flexibilidad y un proceso dentro de su compañía que de acciones nuevas, de adaptabilidad y de innovación permanente. ¿Cuáles son esos ocho influenciadores? El primero, la vacuna contra el COVID. Como lo mencionaba ahorita, hay una falta de conocimiento y la vacunación masiva, a pesar de que hay muy buenas intenciones tanto en Colombia como a nivel internacional, va a tomar tiempo. Y parte de la población, pues obviamente, por un lado no va a querer recibir la vacuna y por otro lado no va a tener el acceso a la vacuna en las primeras dosis que se van a llegar al país. Y por eso, parte del ejercicio es el acceso a la vacuna va a determinar también factores de confianza como factores para generar ese proceso de turismo a nivel nacional como también a nivel internacional. El 88% de las estadounidenses afirmaron que mantendrán el régimen de protocolos como también incluso el tema de lavado de manos constante hasta después de la pandemia. Eso nos dice mucho en el sentido de que va a haber todavía una precaución a pesar de que tengan la vacuna puesta. Ayudas públicas. Definitivamente hay una gran necesidad dentro del tejido empresarial y de continuar con las ayudas públicas. La nueva ley de turismo, que fue sancionada por el presidente el año pasado, tiene muy buenas ayudas económicas para el sector de turismo, pero al mismo tiempo no va a ser suficiente para todos. A pesar de que se redujo de forma sustancial y de eso tenemos que reconocer la labor del ministro José Manuel Restrepo lograr sacar adelante estos incentivos porque son muy importantes. Todavía hay acciones de fondo dentro de las empresas que no les va a permitir gestionar ni tampoco lograr generar resultados positivos en el 2021. Por eso las ayudas públicas van a ser también un determinante para el desarrollo del sector turismo a nivel nacional. La pérdida de masa crítica de la clase media. Como ustedes saben, la clase media no solamente en Colombia, a nivel internacional venía en un crecimiento importante. De hecho, el 2020 comenzó a ser la mayoría, la clase media a nivel mundial generando esto una cantidad de tendencias y connotaciones importantes, sobre todo para el desarrollo turístico. La gran mayoría de los viajeros a nivel mundial y de hecho en Colombia es clase media. Estamos viendo que hay una pérdida importante de la clase media que se ha dado con la pandemia, lo que ha hecho que se disminuya de forma importante los viajes, que se disminuya de forma importante los gastos, que no sean necesarios y cada vez más, pues eso va a hacerse reflejado en el sector turismo. En el sector de convenciones y de eventos, pues definitivamente sufrirán durante un tiempo mucho más largo la crisis de la pandemia. El cemento maíz, como lo llaman, será el más afectado y su recuperación será aún más difícil de darse en el 2021. Mencionaba anteriormente que el 80% de las empresas que trabajan, que están en el tejido empresarial del sector turismo, son pequeñas y medianas empresas. De hecho, en Colombia el 94% del tejido empresarial colombiano son microempresas, el 4% son pequeñas empresas. Y de ahí para adelante están las medianas y las grandes empresas son el 0.6%. Estamos en un país que definitivamente su base de desarrollo económico son las microempresas, siendo las más afectadas por la pandemia y donde efectivamente el sector, que su solidez está muy apalancada en este tejido empresarial, pues también se va a ver afectado por esta pérdida de masa crítica de la clase media. La tecnología definitivamente está transformando el sector turismo. No es como bien dice la lámina, la ciencia ficción que veíamos hace unos años nos alcanzó y hoy en día es una realidad y hoy en día tenemos que involucrarla, hoy en día tenemos que ser partícipe de esa transformación, ahí sí, de tecnología. Tenemos que utilizar las variables que se están presentando porque es el mecanismo que nos va a permitir poder sacar provecho de las acciones que se están dando con las nuevas tendencias. El tema de transformación, de innovación, de uso de tecnología va a ser indispensable para poder adaptarse y poder sobrevivir a lo que va a venir en el 2021 y cada una de las tendencias que se están dando está relacionada con la tecnología. Y en ese sentido, pues podemos decir que ha sido una de las grandes oportunidades que ha dado la pandemia. Estamos viendo microempresas que hoy en día tienen la posibilidad de poder estar en línea. Estamos viendo también microempresas que están vendiendo productos turísticos a través de las páginas web, que están haciendo procesos a través del e-commerce, que están contactando a sus clientes a través de la tecnología y manteniéndolos a través de la tecnología. Entonces, esto va a ser de forma prioritaria que ya venía siendo, pero al mismo tiempo va a seguir siendo una herramienta que ayuda a los empresarios a fidelizar al cliente, a mostrar sus productos, los servicios, a mejorar la reputación en línea, entre otras variables. No es solamente una página web, es el uso y la adaptación que se le dé para lograr generar acciones a través de las oportunidades de la tecnología. La flexibilidad definitivamente es de las variables más importantes en la toma de decisión para un turista, tanto nacional como internacional. Y eso tenemos que ser claros. Yo creo que muchas de las empresas hoy en día dieron ese vuelco hacia darle a los turistas y a los viajeros y a sus clientes la posibilidad de no tener una penalización si hacían un cambio. Y eso va a ayudar mucho y aquí el llamado es a seguirlo manteniendo. Tenemos que seguir siendo flexibles. El 2021, como lo mencionaba, y los cuatro puntos que he mencionado anteriormente, al igual del momento y el contexto que estamos, exige mantener la flexibilidad. De hecho, los americanos, los norteamericanos, estadounidenses, en una encuesta realizada hace poco por Booking.com, mencionaba que el 70% afirmó que la flexibilidad para cambiar la fecha sin penalización los persuadaría más que cualquier tema de protocolo o temas relacionados con salud. Eso, pues, efectivamente es un llamado importante a esa gestión. ¿Y por qué hay una gran disponibilidad a seguir viajando si hay una flexibilidad? Por muchas de las tendencias que vamos a ver ahorita, pero una de las variables muy importantes es que quienes están viajando, y eso también sale muy claro en dos encuestas, una de Euromonitor como otra de Booking.com, los jóvenes tienen menos riesgos o son menos propensos al riesgo de lo que establece el COVID-19, la pandemia, y ya empezaron a gestionar viajes a nivel internacional. Y dentro de su propio país ya lo están haciendo, ya sea en carro, ya sea a través de aviones, ya sean diferentes mecanismos que les permitan a ellos movilizarse, pero no son ni van a ser personas de quedarse quietos, van a ser parte de esa connotación y esas variables importantes a tener en cuenta para lograr impulsar el turismo. Definitivamente lo que muchos mencionamos el año pasado se está dando el predominio de los viajes domésticos y eso pues obviamente no es rocket science, es una realidad que efectivamente la da la pandemia porque cada uno va a tratar por los diferentes aspectos, por el cierre de fronteras, por la incertidumbre, por múltiples razones se está dando los viajes domésticos. Y eso tiene una connotación muy importante para las empresas que están promocionando sus productos turísticos y también cómo aplicar dentro de la planificación y el desarrollo turístico esta tendencia de viajes domésticos dentro de sus ecuaciones. Lo primero es cómo impulsar ese sentimiento de voy a viajar por Colombia, cómo impulsar a que disfruten de nuestro país, cómo impulsar a que el patrimonio de Colombia también lo vean y lo disfruten, cómo hacer un proceso de ecoturismo dentro del país, cómo descubrir sus propios destinos y cómo diversificar. Esas son variables que hay que incluir dentro de la promoción y incluir dentro de las variables que se van a utilizar dentro de cada uno de los negocios para lograr incluir las tendencias dentro de esa planificación. Definitivamente, esto es otro de los puntos importantes a resaltar que la pandemia ha ejercido a nivel de todos los países porque dentro de todos los países el turista de cada uno de los países está viajando internamente. Y aquí en Colombia no ha sido la excepción. Lastimosamente, estamos viendo noticias como la ocupación hotelera del 2020 que fue del 21%, habiendo sido el 57% en los años anteriores, lo cual es un decrecimiento catastrófico de una u otra forma, pero que al mismo tiempo se espera que este año, con esta tendencia del dos viajes domésticos, pues se pueda mejorar de una forma importante y ahí hay una oportunidad realmente interesante para las empresas colombianas. Va a haber nuevos jugadores en el sector y cuando hablamos de nuevos jugadores ya se están viendo. Estamos viendo nuevos procesos y no es solamente que haya un nuevo hotel o haya una nueva agencia de viajes, no. Son nuevos procesos que van a generar nuevos jugadores y dentro de esos nuevos procesos o productos que se vayan desarrollando, pues hay una clave en su desarrollo, la autenticidad y lo especializado y para eso la tecnología es muy importante, la inteligencia artificial pues genera acciones que le permiten a las personas lograr tener un acceso a un múltiple número de personas, especializar sus acciones a través de conocer bien a su cliente y generar esos productos auténticos y especializados para que sientan que efectivamente son para ellos. Esto es un tema también muy importante que va a abrir el espacio de generar una competitividad de quienes lo hagan versus de quienes lo hagan, ya que cada vez más la exigencia del consumidor va a estar muy atada al análisis que ellos mismos van a hacer de los productos y pues la facilidad del uso de la información, de las herramientas, de tecnología, pues permiten cada vez más este acceso. No tenemos previsiones y esto lo dejé de último a propósito porque cuando a mí me decía Edna y Leonardo, bueno, las tendencias para el 2021 es que no tenemos tendencias realmente claras sino que van a ser tendencias movibles y flexibles. No hay previsiones, no podemos sentarnos a decir y así vamos a hacer. ¿Y por qué lo pongo de esta forma tan fuerte y tan contundente? Porque en un estudio que hicieron de la OMT miraron cómo estaban viendo los negocios en el corto, mediano y largo plazo y muchos de los empresarios encuestados, encuestaron en todos los países a nivel mundial, mencionaban que para el 2021 solo el 36% esperaba que pudieran tener un retorno no cercano al 2017, sino un retorno. La gran mayoría, el 46%, espera que vuelvan a tener retorno en el 2019, en el 2023. Entonces, parte del ejercicio es cómo nos adaptamos, cómo sobrevivimos en este tiempo y al mismo tiempo, cómo aprendemos a ser flexibles, a adaptarnos a las diferentes tendencias que se van moviendo. Y esas tendencias pues están muy relacionadas con lo que estoy mencionando, con la vacuna, el acceso a la vacuna, qué tanto factible el turista va a tener ese acceso, las mutaciones de la pandemia, qué tanto se van a tener vacunas para esas mutaciones, estamos viendo también las ayudas económicas, estamos viendo todo el proceso de tecnología, estamos viendo cómo yo aplico todas las acciones, cómo lograr que el turista tenga más confianza, cómo lograr que hayan nuevos productos para que podamos variar de lo que sea la necesidad del turista, cómo volverlo más especializado, en fin, cómo nosotros de una u otra forma hacemos las previsiones y cómo nosotros, cada uno, adapta y abre en el momento, como dice el letrero, hasta que abramos. Y en eso pues obviamente tenemos que trabajar mancomunadamente. Dentro de todo esto, sí hay como cuatro pautas que están direccionando esas tendencias y que van a ser indispensables dentro de cada una de las acciones que vamos a ver ahora a continuación que les voy a mostrar. Dentro de esos vectores, que los he llamado vectores, van a marcar la pauta para la adaptación a las tendencias. Y tenemos que comenzar por el vector de la sostenibilidad. Definitivamente, la pandemia ha hecho, yo no puedo decir que renacer, porque ya la sostenibilidad se está volviendo una de las variables más importantes a nivel internacional. Variables que ya se empiezan a ver involucradas dentro de las empresas privadas. De hecho, los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la organización, por la ONU, el sector privado ha sido mucho más expedito en hacer los procesos de adaptación de esos objetivos que en el sector público. Pero lo que estamos viendo, y en esta gráfica yo creo que es bastante diciente, el 73% de los consumidores están tomando nota de las marcas que están marcando pautas o diferencias durante el COVID-19 relacionado con temas más verdes, más equitativos, que logran no solo una ventaja competitiva, sino que al mismo tiempo le dan un aporte a los temas social y que generan más confianza para generar esa inclusión. Adaptarse a energías limpias va a ser también una de las acciones importantes que los consumidores van a estar connotando. El 58% de los consumidores dicen que están pensando más en el medio ambiente desde el COVID-19. Esto es un estudio realizado por la WTTC con Oliver Whitman Travelers que hicieron el año pasado a finales de diciembre. O sea, que es un estudio bastante reciente donde entrevistaron a más de 500 empresas a nivel internacional y también de consumidores dentro de esas empresas. Uno de los puntos que resaltó que sinceramente tengo que decir que me llamó la atención es el tema de la fauna y flora. El 78% de los conservacionistas afectados negativamente por COVID-19 y mencionan que la reducción del 50% en trabajos de conservación en comparación con los niveles normales. ¿Eso qué generó? Eso está generando que los consumidores, los viajeros cada vez más le presten atención a cómo los países, cómo los destinos, cómo los productos están estableciendo esa sostenibilidad también con el tema de la fauna y la flora. Es que cuando uno mira lo que está sucediendo a nivel internacional es que el 10% de los plásticos se reciclan a nivel mundial. Hay 12 millones de toneladas de plásticos en el mar. 91% de la población urbana vive en zonas que exceden los límites considerados saludables por la OMS. Un millón de especies y animales y de plantas se encuentran en peligro de extinción. Entonces, no en vano, el porcentaje de afectación es bastante alto. Otro tema que resaltó mucho la pandemia y que adicionalmente fue propulsado mucho por las protestas en Estados Unidos es todo lo relacionado con la inclusión. Se realizaron 2.000 más protestas en ciudades inspiradas en la protesta que se desarrolló en Estados Unidos de George Floyd. Al mismo tiempo, en los buscadores de restaurantes, de almacenes, de pedidos, se incrementó las empresas de propiedades de color 1.785%. Yo creo que aquí tenemos unas variables que anteriormente no las habíamos tan claras que la pandemia ha puesto sobre relieve y que efectivamente van a seguir jalonando esas tendencias que vamos a ver por parte del consumidor. El empleo, como mencionaba anteriormente, está en peligro más de 120 millones de empleos a nivel mundial y al mismo tiempo, la pandemia dejó mostrar que hay una necesidad de capacitación o recapacitar, de volver a capacitar en diferentes actitudes o múltiples actitudes a el personal que está dentro del turismo. Salud y seguridad. Esta es una de las variables que nosotros teníamos dentro del sector turismo, pero tampoco era una de las principales variables y en eso estamos aprendiendo a involucrarlas en el turismo. Y creo que se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de los gobiernos, incluido el de Colombia, para poder involucrar dentro de todo el proceso de turismo el tema de seguridad y salud. El 92% de los consumidores de la entrevista confían en las recomendaciones de boca a boca. Ojo con esto, esta va a ser una de las grandes tendencias a nivel de turismo. El boca a boca vuelve a ser prioritario. Acordémonos que el año pasado o el 19, el 2019, la gran mayoría de las recomendaciones o lo que los turistas miraban era lo que saliera en TripAdvisor o las recomendaciones que se daban. Aquí no. Aquí es de personas que se conozcan, familiares y amigos. Eso voltea un poquito la tendencia y hace que cada vez más miremos cómo somos más pertinentes y especializados en ese camino a dar la información para que se pueda connotar y dar a sus familiares y amigos. El 89% de los estadounidenses son más conscientes de los gérmenes ahora que antes del COVID. El 80% de los viajeros temen la cuarentena potencial tanto como contra el virus. Este va a ser uno, otro de los puntos muy importantes para establecer dentro de la tendencia y cómo va a implementar ustedes que están en este proceso de aprendizaje como también los que están en el sector privado que nos están viendo. La incertidumbre, la intermitencia de normatividad de las ciudades, de los países, está generando menos confianza que el mismo proceso de contraer el virus. Y eso es muy importante. 69% de los viajeros citan medidas de limpieza y salud como componente fundamental de respuesta a crisis por parte de la empresa. O sea, que no solamente son los gobiernos, es de la empresa. Y pues en la parte de abajo es cómo se están preparando para dar mayor confianza y seguridad a los turistas. Definitivamente, la proporción de hospitales es importante. Nosotros en eso hemos avanzado, pero todavía queda un camino por recorrer en diferentes ciudades a nivel nacional. O sea, que uno de los procesos importantes de implementación para poder atacar estas tendencias es el desarrollo de hospitales y de UCIs a nivel nacional. Tecnología definitivamente es la revolución. O sea, esto sí va a ser parte, como dicen muy criollamente, pan de cada día. El que no tenga tecnología no va a poder tener un proceso de venta exitoso de turismo. La tecnología sin contacto es la clave dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que 69% de las personas que utilizaron la videoconferencia la van a seguir manteniendo. Eso aplica mucho para los temas de consultoría a las agencias de viaje. El que tenga una videoconferencia va a querer hablar con su agente de viaje en vez de sentarse en la oficina. Se están haciendo a través de estas plataformas con las que tenemos hoy. Al mismo tiempo, los eventos virtuales como el que tenemos hoy van a ser el parámetro para el 2021. El 66% de los consumidores utilizan menos efectivos y avanzan a soluciones más sin contacto. Colombia en eso le falta mucho camino por recorrer y tenemos que ponernos al día con las soluciones y tecnologías que existen para poderlo hacer. Acordémonos, tecnología sin contacto va a ser la clave también para el 22% de el éxito de los negocios en turismo. 45% de los pasajeros de viajes están dispuestos a dejar el pasaporte y a tener sus identidades digitales. El 44% van a aumentar, han aumentado el tiempo de navegación en las redes sociales para obtener información. Yo no sé si ustedes han visto que Pinterest, por ejemplo, abrió un espacio único y exclusivamente de viajes donde se están promocionando y se están haciendo de hecho hasta realidad aumentada. Ese tipo de acciones están marcando tendencias importantes para el tema del turismo. La fuerza laboral debe adaptarse también y aquí en ese sentido las empresas de viaje y de turismo dicen que tienen una brecha de habilidades porque efectivamente con la tecnología muchas de las empresas que anteriormente no tenían están teniendo y sus empleados pues no cuentan con esas habilidades. Es un 89%, es un nivel muy alto y si a eso lo trasladamos a Colombia pues el porcentaje sigue siendo yo creo que un poco más del 90%. Se normalizará el trabajo remoto, va a seguir siendo remoto, yo creo y creo fielmente que el 2031 va a estar muy marcado por la intermitencia los viajeros esperan seguir trabajando desde casa y eso tiene una parte positiva y una parte no tan positiva pero en general podemos tener una tendencia importante de este. Las comunidades no se pueden quedar atrás y aquí hay una responsabilidad de las empresas, de los gobiernos locales, del gobierno nacional de involucrar a las comunidades que son partícipes del sector turismo en la tecnología. El 15% de los hogares de los países menos adelantados pueden acceder a internet en casa frente al 84% de los países desarrollados. Es un hueco muy grande. ¿Esto qué nos lleva a que la demanda evolucionó? ¿Puede que sea una demanda que evolucione al corto plazo? Sí. Y les digo por qué, yo sigo insistiendo en que las tendencias son de corto plazo. Cuando vimos el año pasado que se empezaron a abrir los espacios para viajes, pues vimos que la gran mayoría de los turistas por ejemplo europeos que son muy dados a sol y playa fueron a sol y playa. Y no solamente fueron a sol y playa, fueron a sol y playa y siguieron manteniendo el mismo proceso que hacían anteriormente. Veíamos tumultos de gente en la playa, independientemente que todavía ni siquiera teníamos una vacuna. Entonces, el turista como tal se adecua a los momentos de corto plazo. Y lo que estamos viendo es un turista que va evolucionando con los momentos que se van dando. Si hay cierre, pues hace turismo doméstico. Si no hay cierre, hace turismo internacional, hace turismo de playa o va a buscar en algunas ocasiones otras opciones que sean importantes. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que esa demanda, ese turismo internacional sigue buscando los productos turísticos que de vieja data se vienen dando, sol y playa, naturaleza, aventura, pero con una connotación y aquí parte del ejercicio es cómo involucramos estas connotaciones diferentes a ese proceso de planeación y desarrollo. El 58% de los viajeros realizan viajes principalmente nacionales y va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque hay un miedo muy grande a los cierres de los países. Es probable que el próximo viaje de placer sea nacional por una participación. Aquí estamos viendo pues cada uno de los países cómo está connotando esa participación dentro de su país, pero al mismo tiempo hay unos temas que se van delineando que es la demanda está evolucionando a generar apoyos cada vez más fuertes hacia lo que genere un resultado a las comunidades. Un espacio para y dentro de la encuesta que se desarrolló hay cuatro grandes temáticas que fueron las que más tuvieron más respuestas positivas que fue uno, aportarían parte de su pago de viaje para darle a vivienda para víctimas de abusos domésticos, vivienda para personas sin hogar, espacio para la atención al paciente y vivienda para socorrista. En un segundo nivel donación económica, en un tercer nivel alimentos y comidas y en un cuarto nivel tapabocas. Como pueden ver hay una evolución de la demanda en los procesos turísticos que van a ser marcados. Entonces aquí llegamos a un punto donde vemos ocho factores que están delineando estas cuatro temáticas o vectores y estos cuatro vectores están delineando las tendencias. No es un proceso de corto plazo, es un proceso flexible de tres, cuatro meses constantemente flexibles que van a empezar a generar cada una de las tendencias que vamos a ver. Entonces, en cuanto a sostenibilidad, estamos viendo que de las tendencias más fuertes, obviamente aquí se me quedan muchas otras tendencias que en cada uno los vectores se van a poder dar, pero quise darles como las que van a ser de mayor fortaleza y a las cuales veo una mayor oportunidad que se puedan aplicar en el corto, mediano y largo plazo que puedan cambiar pero que al mismo tiempo se van a mantener. Y le di esa prioridad para que podamos al final cuando ustedes tengan preguntas para que me vayan, que podamos mirar opciones ya más claras, más prácticas y que les sirvan a ustedes realmente para poderlas aplicar en esa planeación como me pidió Edna y Leonardo de hacer en esta presentación. Entonces, la primera es que la sostenibilidad no es una tendencia, es una realidad, eso lo venimos hablando desde hace varios años, sin embargo, la pandemia sí generó que efectivamente esto pase de ser tendemia, de ser una tendencia a que se haya una necesidad y solución como le decíamos anteriormente. No es un tema de chévere, no, no es un tema de competitividad, no, es un tema de solución a una problemática, a una amenaza multiplicadora mundial. El turismo regenerativo, cuando hablamos de turismo regenerativo estamos hablando de un turista que está buscando aportar y eso pues va de la mano con lo que mencionaba anteriormente. El dinero que tenga el viajero quiere que haga o el gasto que haga en viajes quiere que haga un impacto más directo en la sociedad del destino. El 67% de los encuestados de la encuesta realizada por WTTC comentó que le gustaría que sus decisiones de viaje contribuyeran a la repercusión de un destino y más de la mitad, el 55%, quiere que su dinero vuelva a las comunidades locales. ¿Eso qué va a llevar? Referencia por opciones de viajes más sostenibles, incluir en viajes acciones de reciclaje, reducción de la emisión de residuos, buscar cómo hace para lograr generar esas acciones. ¿Escrutinio sobre marcas en uso de agua, energía, desechos y huella ambiental? Esto ya lo estamos viendo antes, pero se está fortaleciendo. Y en este sentido es importante que las empresas se lo tomen muy a pecho en el buen sentido de la palabra y es qué está haciendo cada una de las empresas para lograr aportar su grano de arena a la sostenibilidad en temas de uso de agua, en temas de energías, en temas de desechos y en huella ambiental. ¿Por qué estas cuatro variables? Porque son las cuatro variables que se han determinado a nivel de la organización de la ONU como las que más el sector turismo puede afectar. Y eso ya está generando un interés por parte de, sobre todo, de los jóvenes que son los más abiertos a estos procesos de conocimiento para poder aportar. Entonces, escrutinio público, aquí vamos a ver de una forma importante con todos los temas de redes que los turistas, los ciudadanos van a estar mucho más pendientes de qué hacen las marcas y a través de redes van a poder decir esta marca no está contribuyendo, esta marca está haciendo esto mal, esta marca está haciendo esto y así sucesivamente. Al mismo tiempo, por ejemplo, si llegan a un hotel y no ven el distanciamiento social y hemos visto varios ejemplos a nivel internacional que se vuelven tendencias en las redes sociales por las denuncias que hacen los mismos turistas. Entonces, aquí hay un tema de fondo que la tecnología está visibilizando y que es una tendencia que está marcando los procesos de planeación y desarrollo dentro del turismo. Según la encuesta de Publicis Sapien, el 58% de los encuestados dijeron que ahora están pensando más en el medio ambiente y la sostenibilidad en comparación con los años anteriores y eso pues obviamente creo que es evidente. Valor de la naturaleza y la vida silvestre, eso quiere decir que sus productos turísticos cuando estén promocionándolos, cuando estén haciendo o desarrollando, tienen que tener especial cuidado a cómo hacen esa preservación de la vida salvaje, flora y fauna. Esa planificación tiene que ir muy acorde con las variables de preservación. Foco en la igualdad y es todos los movimientos globales y protestas físicas y virtuales cada vez mayores, cada vez más insistentes en generar procesos de inclusión de comunidades, de valores que estén detrás de los procesos turísticos. Ofertas más remotas y promover destinos no tradicionales. Yo estoy viendo y hice un ejercicio que me ha parecido hasta simpático y es mirar dentro de las páginas de las diferentes tanto agencias de viaje, hoteles, proveedores de servicio en Colombia y en Estados Unidos para ver qué tanto habían cambiado esa oferta para volverla sostenible. Y al final lo que se da cuenta uno es que más o menos de un proceso de 60 páginas que estuve viendo, el 25% ha hecho un cambio pero es un cambio menor, no es un cambio contundente, se han adaptado y el otro restante sigue trabajando de una forma tradicional. Entonces, aquí yo creo que hay un proceso que va a permitir que eso se siga dando pero poco a poco el turista a medida que va viendo que puede salir va a seguir pidiendo acciones que le permitan un mayor injerencia dentro de los procesos de sostenibilidad. Hay que buscar promover y eso se ha visto mercados y destinos alternativos, hay destinos por ejemplo a nivel internacional que dejaron de ofrecer por ejemplo en Francia, París únicamente y están abriendo otros destinos diferentes de aire al aire que anteriormente no hacían y están dando su apoyo a nivel nacional. ¿Cómo lo implementan? Porque esto es parte del ejercicio y es uno tiene que involucrarlo dentro del ADN la sostenibilidad. Cada empresa tiene que hacer ese ejercicio, tiene que tener ese proceso y poco a poco esto no y es conocido estamos en un momento muy complejo con un porcentaje muy grande de empresas en el sector desaparecidas otras con grandes problemas económicos que les hace muy difícil mantener los procesos de sostenibilidad. De hecho dentro de la encuesta de la WTTC mencionaban el 49% que muchos de los temas que han empezado a aplicar en sostenibilidad les iba a tocar frenarlos porque no tenían los recursos para poderlos hacer. Entonces eso es claro pero para involucrar la sostenibilidad en el ADN no se requiere recursos se requiere disposición y también empezar un proceso con los empleados con su formato con las acciones que está cumpliendo para que sean mucho más acorde. La política del gobierno nacional que mencionaba anteriormente tiene unas pautas importantes tiene unos acompañamientos unos incentivos para lograrlo hacer y acompañamientos económicos para poderse involucrar dentro de la sostenibilidad que los invito a que lo miren la revisen porque sí es importante que empiecen a dar ese cambio y ese proceso. Capacitación perdón promoción de destino eco promoción de destino eco quiere decir no quiere decir que se vuelvan todos ecológicos no una empresa o un destino turístico en ciudad también es eco y parte del ejercicio es cómo involucra acciones como que ya se están implementando en ciudades como Bogotá el manejo de residuos residuos sólidos eso es un destino eco o es una variable del destino eco cómo manejo el tema del agua cómo manejo los procesos de usos de toalla cómo incentivo al turista a acompañarlos en esos procesos cómo lo incentivo también al consumir productos de la región cómo lo incentivo a consumir productos que están dados de forma natural en fin hay muchos procesos y en esto pues el destino eco ya está muy establecido a nivel internacional que es una necesidad para que la puedan implementar capacitación cruzada de la fuerza laboral y esto sí que lo reforzó la pandemia eso que quiere decir que un empleado puede hacer múltiples otras acciones estamos viendo que muchas empresas han tenido que salir de muchas personas de sus de sus empresas por obligación o porque quieran y hay una necesidad de el conocimiento cruzado y ese conocimiento cruzado lo que permite para el empleado es crecer al mismo tiempo que ofrece una oportunidad la empresa está permitiendo que el empleado también pueda crecer pasar de un de una de un empleado a otro con mejores beneficios dentro de eso esas funciones y esa capacidad de estar multipropósito que se puede decir es un beneficio también importante de implementación para las empresas incluir la población local en la formación y en eso no solamente es en tema de tecnología sino también en todos los temas los proveedores la red de proveedores los planes de generación de empleo para grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad van a ser parte importante del proceso también de tendencia en estos años la tecnología mirarla como una aliada la tecnología es una herramienta es un dispositivo en general que le permite multiplicar y aprovechar muchas oportunidades a nivel internacional y en turismo sostenible también ¿por qué? porque va a permitir que pueda tener por ejemplo a través de la tecnología el manejo de la capacidad permitida de su producto turístico puede también tener manejos de precios le puede ayudar en temporada donde tiene menos turistas tener mejores precios y en temporada donde tiene mayores precios puede tener mejores precios para acomodar mejor las capacidades de los productos en fin no hay que mirarla como una ciencia ficción como lo mencionaba en mi presentación sino es un aliado co-crear con las comunidades locales creo que lo he mencionado anteriormente la importancia que tiene la articulación de redes de turismo local autogestión y organización de redes de consumo local o de proximidad esto que tres mensajes poderosos uno no solamente es que hagan parte del producto turístico como el producto sino que al mismo tiempo sean partícipes de las decisiones que se toman y dos que sean partícipes de las redes de consumo de proveeduría local o de la proximidad que se está haciendo estas son variables muy prácticas que permiten implementar la sostenibilidad dentro del desarrollo y la planificación en salud y higiene como mencionaba esta es una de las variables que de aquí para adelante van a ser importantes tendencias y van a marcar tendencias en el sector turismo la salud como un valor no es menor es un tema que va a definir la confianza y el acceso a la información y la validación de esa información por medio de entes reconocidos es prioritaria hay que establecer un ente reconocido en Colombia que pueda las empresas de enviar a los turistas a conocer la información por parte de ellos como lo ha hecho Estados Unidos de hecho cuando vemos la información que saca el departamento de salud de Estados Unidos la gran mayoría de los turistas creen fielmente en que esa información es veraz y eso va a ser muy importante mercado de boca a boca y lo que mencionaba anteriormente la promoción se está volviendo cada vez más especializadas se está volviendo cada vez más de personas que yo conozco que me den la recomendación y no tanto de lo que diga la empresa entonces en ese sentido hay que buscar que sean terceros y seguir trabajando hacia esa promoción que les dé familiaridad esa es la palabra importante las pruebas y procesos de bioseguridad son importantes dentro de la implementación de acciones de las empresas el constante desarrollo de esas pruebas y de mantener los protocolos dentro de sus empresas es prioritario como le mencionabas ahora tenemos unos consumidores o viajeros mucho más empoderados y lo ejercen entonces en ese no nos podemos equivocar sí a la mascarilla de controles médicos pero no a la cuarentena este tema es como mencionaba anteriormente el 89% le tiene más miedo al cierre de las fronteras en los países que al mismo cobro y ahí pues obviamente hay un trabajo mancomunado por las autoridades locales para lograr generar certidumbre certeza de mediano y largo plazo para que el turista sobre todo internacional pueda y quiera viajar los viajes no pueden generar miedo a que las personas queden atrapados y eso pues obviamente es uno de los mensajes más importantes medidas de salud e higiene evidentes y claras aquí para la implementación pues obviamente es usted tiene que mostrar sus protocolos sin pena con transparencia haciendo el proceso virtual mostrando como otros cuando llegan los turistas como están haciendo ustedes que puedan tener grabaciones de su proceso en vivo e indirecto de las las visitas que están teniendo por parte de los turistas eso genera confianza y eso hace parte de las nuevas tendencias y la nueva realidad en el turismo visibilidad de marcas reconocidas y higiene ahorita les voy a mostrar una de las tendencias que se están dando a nivel internacional muy poderosas que están impulsando a que el viajero viaje y que en Colombia pues obviamente es aplicable 100% protocolos al interior de las empresas como mencionaba anteriormente es tan importante los protocolos que establezcan en papel como los protocolos que se ejecuten como los protocolos que el mismo empleado cuente y ahí la capacitación al empleado de cuestionamiento que le van a hacer los mismos turistas es importante están preguntando cómo son sus protocolos cuando usted llega y entra qué tiene que hacer los turistas preguntan y el empleado tiene que saber responder aquí un poco de de esa implementación de los puntos anteriores generar confianza y tranquilidad en volver los sellos de bioseguridad son importantes la aplicación de los protocolos pero ojalá tengamos una coordinación que sea una coordinación internacional multipaís ¿por qué? porque para un turista es muy difícil conocer todos los protocolos de seguridad para un turista es muy difícil conocer todos los sellos de bioseguridad que existen si saben del de su país esperan que donde vayan a viajar utilicen el mismo de su país ¿por qué? porque confían en el de su país ya los tienen testeados ya están viviéndolo 24-7 entonces aquí hay una necesidad de coordinación y cuando la empresa vaya a tener esos sellos de bioseguridad asegúrese que sean sellos que el turista reconoce y el turista entiende que sean fácil de entender pero aplíquelos o busque tener un proceso de bioseguridad que pueda contar a través de un video que sea visual para que el turista cuando vea la información de su empresa pues encuentre todo lo necesario para darle la confianza coordinación interinstitucional público-privada lo que les mencionaba ahorita esto es uno de los puntos más importantes que el sector privado pues tiene una injerencia dentro de esto prioritaria sobre todo para hacer el llamado a las necesidades tanto al gobierno local como al gobierno nacional asociaciones estratégicas estamos viendo y aquí les puse un ejemplo que es la asociación que hizo Hilton los hoteles Hilton con Lysol que es un producto desinfectante muy conocido en Estados Unidos que de hecho se aprobó por el FDA como que elimina el 99% de los gérmenes y eso pues obviamente es importante y adicionalmente se unieron con Mayo Clinic ¿cómo termina siendo esta alianza estratégica? cualquier persona que llegue a un hotel Hilton va a tener una desinfección aprobada por Lysol y al mismo tiempo aprobada por la clínica Mayo por unos protocolos establecidos si una persona que llega a un hotel tiene cualquier síntoma tiene la posibilidad de llegar a una clínica Mayo obviamente tratan de que el seguro de la persona pues obviamente también cubra cualquier adición que se tenga que hacer pero la entrada a la clínica si viene del Hotel Hilton es una variable importante y lo van a permitir entonces aquí tenemos de generación de confianza 100% no solamente de que van a cuidarlo sino que si cualquier caso remoto van a acompañarlo y eso pues obviamente es una de las variables importantes cadena de suministro afines y es cada uno de ustedes cuando estén ya trabajando o lo que ya están trabajando o lo que tienen empresa pues tienen proveedores y lo que quiere decir esto es que no es suficiente que ustedes tengan protocolos hay que aplicar esos protocolos y trabajar de la mano con sus proveedores para que sean protocolos afines que ustedes puedan asegurar un poco más de lo normal que efectivamente están cumpliendo con un proceso y que reducen la posibilidad de un contagio educar a los empleados esto es un tema que es de todos los días es un tema que no solamente es de capacitación tecnología sino es capacitación también al interior con los protocolos claros que puedan repetir y puedan decirle y contarle cuando les hagan cuestionamiento y que no se sienta que es una cátedra sino que de verdad las tienen incorporadas y que ellos hacen parte que eso es otro punto importante que dentro de sus empresas participen a los empleados para que les digan que ustedes se sienten cómodos con nuestros protocolos qué más podemos hacer cómo buscamos esa integración entre todos para lograr que se tenga acciones para lograr ese turismo que seguramente va a empezar a movilizar en segundo semestre yo estoy confiada que el segundo semestre el 2021 vamos a ver un mayor proceso de turistas no solamente nacionales sino también internacionales y planifican en esperado a fui de la mano con lo que mencionaba las alianzas estratégicas y es que el turista está esperando que si le llega a suceder algo la persona que le compró el tiquete la persona que tenga la posibilidad de poder tener una reacción rápida y en ese sentido es las capacidades de planificación que de contingencia y asegurarse de que los viajeros dispongan de un sólido seguro de salud y de viaje de refratación esto obviamente ya hoy en día se está aplicando en tecnología e innovación estamos viendo múltiples aquí sí cuando estaba viendo y pensando en todas las tendencias creo que me voy a quedar corta pero si me quedo me hacen falta algunas pues estaré muy pendiente de ayudarles a complementarlas pero creo que están las más importantes lo primero es que si algo positivo tuvo la pandemia es el boom digital hoy todo el mundo está digital y sobre todo en los países desarrollados en Colombia se aumentó la digitalización de una forma importante movió barreras que no se habían podido mover sobre todo en política pública que a mí eso me me alegró mucho se está viendo ya un proceso de digitalización no solamente de comercio electrónico sino también de las empresas y ahí hay que buscar la forma de generar mayor injerencia de sus plataformas a tener más acceso de temas de intermediaciones que sean sin contacto y cada vez más electrónica que es el siguiente punto cómo minimizan las interacciones físicas cada vez más y en esto tanto baby boomers como los X como los Y como los jóvenes millennials todos están buscando lugares donde no tengan interacciones físicas reducir al máximo la interacción física en ese sentido pues hay una aceleración en la industria hay medios de pago sin contacto y videoconferencias procesos sin documentos físicos mercadeo virtual que están conectando la audiencia con los productos plataformas digitales que permiten personalizar las experiencias antes del viaje estamos viendo mucho los temas de realidad virtual y aquí no podemos confundirlo el turista va a seguir viajando la experiencia no le va a dar una realidad virtual y no le va a dar una realidad aumentada claro va a estar limitado porque tenemos un contexto de pandemia que todavía lo limita pero esto ha servido para que muchas empresas lo que hagan es que a través de la realidad virtual y la realidad aumentada den un producto un sabor del producto para que se antoje y lo hace pues de una forma que ha permitido que las empresas las personas precompre porque han tenido una venta sólida sobre los productos que van a llegar y eso ha ayudado muchísimo a que las post compras se vayan aumentando sobre todo en Estados Unidos estamos viendo un aumento de las de las compras de viajes para los siguientes meses empezando en junio de una forma importante para las vacaciones ya de junio viajeros seguros y sin contacto experiencias personalizadas en destino viajeros empoderados y el trabajo remoto aquí pues obviamente ejercen influencia a través de de las redes para exigir acciones como le mencionaba anteriormente esto cada vez más se está volviendo un común denominador y no está lejano a que le pueda suceder a cualquiera el uso de robots también para entrega por ejemplo de comidas o sea hay una cantidad de nuevas tendencias que están haciendo que la tecnología se pueda implementar en cada uno de los negocios y se pueda planificar para el desarrollo turístico acelerar la transformación digital la automatización se ha avanzado pero todavía tenemos un camino por recorrer de hecho hay una frase que pronunció el CEO de virtuoso que me gustó muchísimo y podría como resumir un poco este tema y es automatizar lo previsible para humanizar lo excepcional esa es la mayor tendencia que vamos a tener en el turismo cómo logramos automatizar lo que se puede hacer por ejemplo el check in el contacto de pedir un automóvil el proceso de hacer los arreglos necesarios la personalización del producto turístico las habitaciones conectadas la facturación sin contacto las llaves digitales en fin una cantidad de temas que no requiere del contacto que es predecible pero cuando hablamos del producto tiene que ser excepcional y tiene que ser como decíamos anteriormente único especializado aire libre proceso de seguridad protocolos las tendencias que les estaba mencionando capacitar a los empleados de comunidades locales en teoría y digitalización esto es un gana-gana para todos en su proceso de implementar las tendencias dentro de la planificación del desarrollo no solamente es el hotel que conozca sino que también sus proveedores que es su comunidad ayudar al proceso de digitalización va a ser un gana-gana para todos los del sector turístico ¿por qué? porque se requiere de menos interacción y si no tenemos menos interacción pues todo el proceso turístico no se logra con una sola empresa invierta en ciberseguridad esto va a ser una de las variables importantes en el mediano plazo estamos viendo ya países que están exigiendo al sector turismo protección de datos a los consumidores en contra de diferentes mecanismos que se utilizan para robar las entidades de las personas y eso pues obviamente genera desconfianza y por ejemplo en la Unión Europea ya están pidiendo que se haga el proceso de proteger la información personal adecuándose al reglamento general de protección de datos de la Unión Europea entonces esto es una tendencia que viene que seguramente llegará y que será aplicada también al sector de turismo de forma importante el uso de herramientas de ciberseguridad flexibilidad en arreglos laborales y movimientos de servicios externos estamos viendo movimientos y en esto es importante que cada una de las empresas teniendo el conocimiento del detalle de su operación cuáles no son del negocio que se puedan tercerizar y cuáles son del negocio que deba mantener interno y en ese sentido pues ya estamos viendo múltiples empresas que vienen desarrollando acciones hacia ese camino que ha permitido mantener mucho los costos reducir los costos y mantener un número importante de empleos personalice la entrega esto como mencionaba anteriormente es muy importante esto se puede impulsar a través de la inteligencia artificial también conocer muy bien a sus clientes utilice canales digitales sepa qué es lo que quiere cómo lo quiere eso es una variable que cada vez cobra más importancia porque se sienten que lo están teniendo en cuenta y que al mismo tiempo va a ser mucho más seguro acceso a internet 24 7 esto puede sonar como obvio pero no crean hay muchos espacios donde no hay acceso a internet es intermitente y no lo pueden tener 24 7 y yo creo que esto sí va a ser una variable que va a determinar mucho el viaje de las personas tanto a nivel interno como a nivel internacional y es que quieren estar conectado por si se necesita cualquier necesidad cualquier emergencia es la herramienta por derecho de actual que se está dando y es el tener el acceso que su celular pueda tener acceso 24 7 a cualquier necesidad o a cualquier conexión que le permita generar una reacción rápida la evolución de la demanda más cerca y más verde es la tendencia lo estamos viendo se vio el año pasado viajes domésticos se los mostraba anteriormente viajes más largos porque no son de ocio el turismo no es de ocio hoy en día solamente es parte de me lo gané es una recompensa y al mismo tiempo de salud eso quiere decir que estamos viendo que la demanda está pasando de ser de 3 a 5 días a 8 a 9 días mejor precio más flexibilidad sin penalización viajes más lentos y cuando hablamos de viajes más lentos es esos 8 a 9 días no hay afán y parte del proceso es esa inmersión en la naturaleza mantenerse activos visitar comunidades ver sus multitudes cada vez menos van a estar propensas las multitudes sobre todo cierto rango de consumidores como son los baby boomers los jóvenes pueden estar un poco más menos reacios a las multitudes pero también van a buscar dentro de la tecnología que les permita poder seleccionar la hora donde haya menos gente entonces hay una vocación de reducir multitudes tenemos también fuera de la red o fuera de lo común y eso va muy a la mano de los jóvenes que están buscando cada vez más cómo logran tener esos espacios que necesitan salir pero que les den la seguridad de salud y herramientas para poderlo hacer que lo han llamado al togethering y es como esos jóvenes padres de familia de entre 20 y 40 años 35 y 45 años puedan generar la acción de unión con su familia por fuera del ámbito de la casa y en eso pues estamos viendo muchos en Estados Unidos por ejemplo pero también estamos viendo en Centroamérica Costa Rica ha generado un proceso bastante interesante del togethering que ha movido a jóvenes a generar vacaciones allá nuevo y real cada vez más que sea real que lo que yo estoy viviendo sea auténtico que lo que yo esté viviendo tenga más que me aporte que lo que yo le aporto destinos menos conocidos experiencias auténticas e inmersivas ¿cómo lo adaptamos? ¿cómo implementamos esas tendencias? pues lo primero es que nosotros en Colombia tenemos unas oportunidades enormes en el turismo doméstico tenemos que enfocarnos en ellos tenemos que adaptar nuestro producto a nuestra idiosincrasia a lo que nosotros los colombianos nos gustan a los jóvenes a familias a naturaleza y a co-crear con las comunidades priorizar la independencia y la autenticidad eso es parte del proceso cada vez más que tengamos una promoción transparente que muestre realmente lo auténtico lo que se está haciendo lo que es el producto y el valor que le va a entregar a quien viaja promoción transparente hay que ser sinceros si en esto sobrevenderse es mal y hacer cosas que definitivamente nos están cumpliendo también mostrarlas como si estuvieran que no se hacen tan bien tenemos que hacer promociones transparentes y eso se lo mencionaba anteriormente las herramientas virtuales permiten que dentro de la página web puedan poner un video sobre cuáles son sus protocolos de limpieza de higiene de cancelaciones seamos muy claros contundentes y si lo ponemos lo cumplimos porque lo que está pasando es que aquí el generador de confianza es en todas las partes transversales tanto en sostenibilidad tanto en salud y en seguridad tanto en tecnología como en la demanda y en el producto turístico y en eso no nos podemos equivocar tenemos también toda la parte de plataformas de pago virtual vayámonos al punto que más podamos en tecnología sé que es un momento muy difícil donde las inversiones son limitadas pero si en algo se debe de invertir es en lograr acceso a productos turísticos sin contacto y eso va desde la tecnología que me ofrece me muestra me vende todo sin contacto cuando yo llego todo lo que se pueda lo que más pueda sin contacto lo que tenga que ser con tu contacto con protocolos y esos protocolos claramente determinados y claramente establecidos para que sean visto por parte del turista precios dinámicos esto es una estrategia que no es nueva el sector turismo lo viene desarrollando desde hace mucho tiempo pero por ejemplo que ha hecho Walt Disney en sus en sus parques temáticos a la hora de reservar lo que se hace es que reserva con anticipación y así puede prever la capacidad de cada uno de los las atracciones como también los valores de las atracciones entonces si viene en algún momento baja el precio de la entrada del parque temático puede subir algunos precios de las atracciones más solicitadas como puede bajar los precios de las atracciones menos solicitadas eso que como se hace a través de herramientas tecnológicas que generan precios dinámicos eso es parte de la forma para lograr mantener un equilibrio o buscar mantener un equilibrio económico que sabemos que en este momento es bastante difícil porque si bien hay que hacer unas acciones que llamen la atención al turista o sea con unos precios muy competitivos por otro lado se puede manejar precios dinámicos que le permitan en algunas ocasiones mantener unos precios más altos que otros permitiendo al turista tomar la decisión dependiendo a la demanda para que usted pueda tener una previsión innovar para adaptarse usos alternativos de productos principales y en eso pues obviamente por ejemplo hay un caso que me llamó mucho la atención que es la cadena de hoteles Red Roof en Estados Unidos que establece una tarifa diaria de trabajo entonces los espacios los cuartos los volvió espacios de trabajo donde tienen café unas once y la persona puede irse a trabajar allá porque los espacios de las casas son tan pequeños que no le permite trabajar desde la casa porque son cinco en la casa donde todos necesitan el espacio entonces las empresas han dado han superarrendado espacio para que puedan tener esa independencia esa seguridad no contacto es uno solo o dos que pueden estar en el mismo sitio y mantener los protocolos de seguridad mantener a los empleados involucrados como mencionaba anteriormente esta es una de las variables indispensable porque si el empleado no responde o no se siente involucrado no va a ser eficiente ni tampoco va a mostrar esos procesos que son tan importantes de mostrar el consumidor o el turista que va a llegar a cada uno de sus productos hoteles ya sea restaurante hotel sea que sea dentro de la cadena de turismo entonces al final estamos ante una nueva realidad que no permite establecer previsiones pero si la necesidad de adaptarse a nuevos modos y formas de hacer turismo al final siempre y será aquí mañana hoy y siempre satisfacer las necesidades y los deseos de los viajeros la prioridad y en ese sentido como decía el señor de virtuoso hay que automatizar lo previsible y mantener excepcional lo que de verdad es el producto turístico en ese sentido sabemos y es claro que el sector afronta un gran reto para fomentar la creación de nuevos destinos turísticos fortalecer la marcha bien renovar lo que se ha quedado obsoleto todo en una carrera contrarreloj porque estamos en una carrera contrarreloj para captar viajeros crear nuevos modelos de negocio y recuperar la rentabilidad que permita adaptarse y sobrevivir creo que dentro de todo el proceso tenemos que seguir buscando ese proceso de adaptación y espero que cada una de estas variables que les mencionaba anteriormente sean útiles para poder establecer en el corto mediano plazo cuáles son las acciones que se están dando dentro del sector turismo cómo las puede implementar y cómo las puede desarrollar dentro de su producto turístico muchas gracias María Claudia muchísimas muchísimas gracias estoy seguro que hablo a nombre de todo el público desde la maestría en planificación y gestión del turismo la facultad de administración de empresas turísticas y hoteleras y sin duda la universidad de externado pues me pareció muy valiosa y muy interesante tu presentación muchísimas gracias sin duda estamos atravesando un momento bisagra no solo en el turismo sino la humanidad fácilmente estamos en un momento con mucha incertidumbre ¿cierto? como en un camino enneblinado y la visión que nos pueden dar personas como tú y análisis tan lúcidos como el que nos compartes creo que son claves son como esas exploradoras sin duda no es un momento fácil de mirar lejos pero tenemos que tener faros para mirar cerca con claridad y te agradezco mucho la presentación creo que para nuestros estudiantes es un aporte porque no es fácil es un momento en que nadie está viendo muy clara la situación y seguramente también para todo el resto del público que nos ha acompañado hoy tenemos algunas preguntas hay gente que quiere profundizar claro agruparlas entonces los invito a que se queden un momento más y porque vamos a tener oportunidad para profundizar con María Claudia entonces la primer grupo de preguntas mira dice mucho si los viajes de naturaleza son una tendencia hoy en el mundo y en Colombia y si Colombia es un país rico en ella ¿qué recomendaciones darías para que la academia contribuya a la formación de empresarios y de tomadores de decisiones en este campo? Es un punto muy importante porque definitivamente la capacitación es la que va a llevar a la ejecución y si Colombia no involucra dentro de cada una de las universidades de los pensos que se tiene hoy en día las definiciones claras sobre sostenibilidad las acciones que involucra la sostenibilidad ¿cómo puede cada una de las personas que se está educando en el sector de turismo contribuir también a la sostenibilidad? pues efectivamente no vamos a tener un producto de naturaleza que se pueda fortalecer para vender a nivel internacional ustedes están viendo que no solamente es tener la naturaleza Colombia es un país que somos bendecidos o sea realmente la naturaleza es el producto turístico de Colombia sin embargo nos falta y por eso digo que es un punto muy importante nos falta el aprendizaje sobre no solamente la riqueza nuestra sino el proceso de el turismo sostenible que es el que va a mantener esa naturaleza es un equilibrio entre lo social lo económico y lo ambiental no es una descompensión de uno o el otro es el proceso de aprendizaje conjunto que le permite dar las herramientas al estudiante entonces cuando uno dice cuáles son esas acciones que debería de las universidades o la academia prestar es uno las herramientas claras sobre las definiciones que se tienen y que se deben de conocer sobre la naturaleza dos sobre todos los procesos que involucra y que deben de aplicar dentro de su proceso turístico la sostenibilidad y dentro de esos está muy enmarcado dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cuando uno mira cómo va el mundo y cómo vamos nosotros en la aplicación de eso hay una falta de conocimiento importante y deberían de ser parte de la cátedra que reciban todos los estudiantes sobre todo en un país como Colombia que tenemos turismo de naturaleza como nuestro producto turístico o sea que hay una gran responsabilidad por parte de la academia en ese sentido sin duda nos pones una buena tarea una pregunta más desde el mundo de los prestadores de servicios turísticos entonces dicen ¿cómo pueden hacer los hoteles tradicionales que no tienen productos turísticos de naturaleza sostenibles para sobrevivir? ¿cómo fortalecer la implementación desde las pequeñas empresas y las regiones más afectadas por la crisis económica? todos en cualquier eslabón de la cadena de turismo tienen posibilidades de aplicar cada una de las recomendaciones que estaba mencionando cuando hablamos de sostenibilidad por ejemplo todos no necesariamente tienen que estar en un lugar naturaleza para poder decir soy sostenible la sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico lo social y lo ambiental por poner un ejemplo un hotel en Bogotá un hotel en Bogotá pues obviamente estamos en una ciudad ciudad principal capital donde la sostenibilidad va a estar enmarcada es por ejemplo el uso acertado del agua el uso de energías en algunos casos si se puede energía renovable en otros es el buen uso de la energía también hace parte de ese proceso de sostenibilidad todo el proceso también de por ejemplo en el uso del agua es el proceso de lavado de toallas no todos los días es involucrar al turista y decirle oiga acompáñenos en este proceso que estamos haciendo internamente de sostenibilidad creemos que tenemos que hacer una contribución y le pedimos que nos permita no lavar la toalla todos los días también enseñarle al turista que no abra la llave todo el tiempo hay muchas variables que se pueden aplicar en cualquier área que se tenga y cuando hablamos de producto turístico producto turístico de naturaleza pues obviamente tiene que ver con aire libre tiene que ver con flora y fauna también tiene que ver con temas de aventura tiene que ver con sol y playa tiene que ver todo eso es naturaleza que está incluido dentro de ese producto turístico pero cuando estamos dentro de una ciudad como Bogotá también podemos ofrecer unos espacios que si bien no podemos categorizar naturaleza si lo podemos categorizar como espacios del aire libre caminatas procesos de conocimiento que no sean a través de uso de automóviles sino que sean en un proceso a través de bicicletas patinetas es el uso eficiente de las herramientas sostenibles eso también se involucra dentro del proceso de sostenibilidad que les da una variante para poderse involucrar en los productos turísticos que están enmarcados por esas necesidades del cliente a nivel nacional como internacional perfecto una pregunta que recién llegó pero que nos sirve precisamente como para marcar todo el panorama nos lleva ahora como al ámbito de la política turística desde la política turística tú crees que hay herramientas o habrá herramientas que van a facilitar la implementación de este tipo de propuestas de sostenibilidad turismo de naturaleza y las tendencias que nos presentas si hay pero creo que dentro de de las variables todavía nos queda camino por recorrer la nueva ley de turismo hizo un ejercicio muy importante para el tema de manejo de residuos sólidos tema de manejo de residuos líquidos tema de carga de manejo de carga en los parques naturales lo cual es muy importante también he dado unos parámetros sobre los procesos que las empresas puedan tener dentro de cada uno de ellos para ir avanzando hacia la sostenibilidad hay unos incentivos también que se están dando para ayudar a las empresas a incentivarse más en este proceso de sostenibilidad pero yo creo que hoy en día y pues esta es una opinión muy personal el turismo se merece no solamente una independencia o un ministerio que le permita hacer más allá de lo que se está trabajando ¿por qué? porque no solamente es lograr tener políticas sino es hacer el seguimiento de las políticas y la injerencia de acción ante otros ministerios que permita la coordinación y hasta que eso no se dé la coordinación va a ser muy difícil que no va a permitir un movimiento mucho más ágil a nivel nacional para lograr que efectivamente Colombia sea un país sostenible en turismo entonces creo que hay un camino todavía muy largo por recorrer dentro de del sistema de política pública para lograr que efectivamente le demos el valor y le demos desde la política pública las acciones necesarias para cumplir con un turismo sostenible que no solamente está en política sino en seguimiento en acciones en incentivos y en propuestas claras aplicables prácticas para el empresariado muchas gracias ya estamos llegando a las últimas aquí más que una pregunta es una solicitud es si nos podrías hablar un poco más sobre el rol de la tecnología como una oportunidad de negocio hay muchos estamos viendo por ejemplo que hay empresas que están utilizando la tecnología para variar sus procesos productivos entonces por decir algo lo que les mencionaba del Red Tough que están alquilando habitaciones para oficinas diarias donde les permite a través de la tecnología hacer ese proceso de arrendamiento tenemos también nuevos procesos que se vienen dando de promociones virtuales muy creativas que les ha permitido a negocios modificarse a nivel internacional estamos viendo por ejemplo los temas de procesos de restaurantes que dan clases de cocina y eso es a través de una tecnología que les ha permitido dar las clases de cocina de hecho aquí en Colombia también se está viendo esas acciones o sea que la tecnología definitivamente y yo creo que hay tanto de ancho como de largo para poder aplicar en el sector turismo dentro por ejemplo de la sostenibilidad la tecnología es indispensable para medir para construir para poder saber cómo se está contribuyendo a esa sostenibilidad y en negocio pues indefinidamente también hay múltiples herramientas para hacerlo en ese camino yo creo que dar la oportunidad como para dar un cierre alguien comenta que si la sostenibilidad entonces se vuelve ya una necesidad inescapable yo sí creo y parte de la de la conversación que vamos a tener mañana aquí estoy como mi titular es si la sostenibilidad es un discurso o una realidad y eso pues obviamente nos hago todo un análisis si efectivamente estamos ante un discurso o estamos hasta una realidad no me quiero chiviar pero creo que la sostenibilidad definitivamente es es un discurso que ya comenzó y comenzó fuerte y después les diré si es una realidad o no para que mañana nos vean muchísimas gracias entonces María Claudia de nuevo te agradezco muchísimo esta presentación a nombre de todos los colegas no sé si tal vez Edna quieres hacer algún ya no saludo sino despedida no la verdad es que María Claudia como te lo puse en el chat estuve muy juiciosa asistente escuchándote y me encantó de verdad que sí me parece súper realista muy concreto con propuestas muy digamos en las líneas en las que se debe trabajar tanto desde la perspectiva de destinos como de empresas entonces creo que mañana nos vas a completar el panorama así que estaremos muy juiciosas y no yo quería intervenir para que por favor aprovecháramos que Birma nos envíe el link de la invitación de mañana a los maestrandos de turismo de hoy para que también nos acompañen el día de mañana los que quieran estar y María Claudia en nombre de la facultad de las gracias como te decía esperamos que te tengamos no solo en este espacio sino que no te vamos a dejar escapar siempre invitada en nuestros diferentes eventos y nuestros programas de maestría y especializaciones muchas gracias a ustedes y pues a todos los que nos oyeron espero que haya construido a ese proceso de cómo nos adaptamos para sobrevivir porque creo que esa va a ser la temática del 2021 no busquemos una transformación busquemos es adaptarse a la transformación que se está dando y al mismo tiempo que cualquier inquietud pues es nada que estamos muy prestos para ayudar en todo lo que sea posible y muchas gracias a ustedes a Leonardo y a ti y a Vilma y a todo el equipo de la Universidad de Esternado que efectivamente siempre están a la vanguardia de todos los temas relacionados con turismo Muchas gracias María Claudia Muchas gracias entonces María Claudia muchas gracias a todo el equipo de posgrados que hizo posible esto y obviamente a Edna que nos apoya con la facultad a todos los asistentes profesores estudiantes muy invitados para que asistan mañana y puedan continuar aprovechando estas conferencias todos los espectadores a la esperanza que no se apoya de las personas